Estamos en la ciudad de Chicago con una gran gladiadora, doña Xochitl Jamada. ¿Nos podrías dar sus impresiones de la lucha de hoy y de la fanática de acá, de la ciudad de Chicago, por favor? Hola, sí, buenas noches, un saludo. Muy contenta de estar una vez más aquí en Chicago con todo este público maravilloso que también me apoya, aunque lo duden. Y pues es una lucha muy buena, muy especial. Y más que nada, pues el mérito que tiene es ayudar a la señora Chela Salazar. ¿Qué opina usted de que debería haber una revancha ya que nosotros vimos que usted ganó la pelea, la lucha, perdón? ¿Sería justo para usted que regresara para acá? ¿Se avienta otro mano a mano con la señora Lola González? Considero que es justo y merecido ya que vieron que yo gané la lucha. Entonces, pues sí, vamos a esperar a ver qué dicen los promotores de acá, si les gustó, si les gustó. Y pues yo preparada estoy para un momento que quiera Lola González. Pues una lucha de campeonato que, digo, bien me lo merecí. Y este, hablando al respecto de su esposo, don Pentagon Black, ¿podría ser posible que él venga con usted para la próxima lucha? Si es posible. Claro que sí, si llegamos a un arreglo con los promotores de aquí, él va a donde lo llame. Y unas cuantas palabras acerca del 8 de diciembre. Obviamente, su señor esposo perdió la máscara, pero ¿qué nos podría dar usted acerca de esa función? Pues también un evento muy importante, el aniversario del Hijo del Santo. Y pues desafortunadamente perdió mi esposo la máscara, pero pues no perdió la batalla. Y ya no, él sigue hablando y pues sigue trabajando y estoy muy contento. Considero que ya fue un ciclo en su vida y que ahora sigue así, sin base. Y nos podrías decir, ¿qué planes tiene doña Xochitl Amada para el futuro, para el resto de este año? Este, pues seguir trabajando con las oportunidades que se me presenten, pues tomarlas y este, nada más. Bueno, muchas gracias por su amabilidad, señor. Gracias, doctora. Un saludo. Hasta luego, gracias.